El pico en el pan el universo creó, el polvo con gas nuestra tierra formó Un pez con piernas salió a caminar, un hombre con otro habló y comenzó la amistad Algo bueno sucedió, el té con la fruta se fusionó El mar con la nave en la profundidad, con la luna el hombre que granza el codar El té con la fruta crearon Fusty, que buena fusión si tu me lo preguntas a mi